Le agradecemos al doctor Gustavo Escurra que nos atiende, es su especialidad, es infectólogo y por supuesto que hay algunos temas que nos están preocupando más que otros en la República Argentina. Doctor Escurra, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días. Bueno, indudablemente que también a ustedes como infectólogos seguramente les llama la atención esto que está pasando en el sur con el antivirus, se han muerto varias personas, ¿realmente es una preocupación, Gustavo? Sí, el antivirus es una enfermedad endémica en la Argentina, incluso la provincia de Santa Fe, una de las provincias, es la cuarta o quinta provincia que tiene casos de antivirus, o sea que es una patología a la cual los médicos estamos relativamente acostumbrados a pensar o sospechar. Y bueno, las características que ha tenido este brote declarado en el mes de diciembre y que continúa en evolución, por supuesto que preocupa sobre todo por la letalidad, o sea, la mortalidad de los pacientes. Aún así, la mortalidad es la reportada, digamos, no es excepcional, o sea, es una enfermedad que puede, que tiene un amplio espectro de presentaciones desde casos leves y simples que se resuelven incluso sin internación, tratamiento ambulatorio, manejo ambulatorio, hasta cuadros que pueden llevar a la mortalidad. ¿Esto es un contagio de persona a persona? Habitualmente no es de persona a persona, habitualmente es por contacto, o sea, el virus se adquiere, lo excretan los rodedores, algunas especies de rodedores, excretan en la saliva, en todo lo que se negan secreciones, la orina, la materia fecal de los rodedores que están asintomáticos, o sea, uno no se da cuenta que el rodedor está infectado y el hombre lo adquiere, las personas lo adquirimos a través del contacto indirecto con esas secreciones de rodedores. También es cierto que en el año 96, en un brote que hubo acá en la Argentina, en el Bolsón, se detectó la posibilidad, si bien es bastante menos frecuente, la posibilidad de transmisión de persona a persona, sobre todo a través también de formas indirectas, por ejemplo, a través de las manos, de la saliva, o sea, contacto estrecho entre las personas, comparado con el contacto con secreciones de rodedores, es bastante menos frecuente, pero bueno, se sospecha en este brote actual que algunas personas han tenido contacto entre ellas, ¿no? Claro. Uno puede tener, en el contacto, eso me parece bueno aclararlo, uno puede tener un contacto no necesariamente persona a persona, sino compartir el ambiente infectado. Por ejemplo, qué sé yo, una familia que tuvo contacto con, en un lugar, en un campamento donde pueda haber rodedores, a lo mejor más de una persona puede estar infectada no porque se contagien entre ellas, sino porque compartieron el mismo, la misma situación de riesgo. Claro. Fijate, Gustavo, que todo esto se desencadena por un paciente que ya tenía síntomas, fue a una fiesta de cumpleaños de 15 el 8 de noviembre y, de acuerdo a lo que dicen, contagió a muchos de los contactos que estaban en la fiesta y, a su vez, esas personas contagiaron a otras, es lo que dicen. Exactamente. Entonces, eso está, en cierta manera, todavía en vías de confirmación, se hacen estudios moleculares, o sea, estudios muy específicos que se hacen en el Instituto Malbran de Buenos Aires, que hasta donde yo conozco eso todavía no está confirmado. Eso es confirmado, claro, el estudio molecular, que sería el estudio que un poco, en la comparación entre los distintos jantavirus aislados en las personas con patología confirmada, eso se puede definir con más precisión. Igualmente, todas las medidas de prevención, por supuesto, están orientadas también a evitar seguir teniendo esta posibilidad de contagio entre las personas, ¿no? Como te digo, es algo menos frecuente, pero posible. Está claro. De ellos se están usando medidas de prevención para evitar el contacto, incluso con trabajadores de la salud, porque esto también puede contagiar, una persona puede contagiar a alguien que la está atendiendo, ¿no? Entonces, también se pusieron en marcha medidas de prevención con los trabajadores de salud. Claro. Una preguntita que te quieren hacer aquí, Gustavo. Sí. Sí, cómo no. Bueno, ¿los roedores que son portadores de la enfermedad o hay algún elemento ambiental que después provoque eso? No, en general se limita al roedor. Lo que pasa es que el roedor tiene, como te decía antes, es portador, es portador crónico incluso, o sea, de mucho tiempo puede portar el virus y tener lo que se llama viremia persistente, o sea, el virus en la sangre del roedor estar de manera muy prolongada y excretarlo a través de la orina, de la materia fecal, de la saliva. Y en general, ese es el ambiente, lo que pasa es que justamente a través de las secreciones contamina ambientes como las malezas, los lugares donde ellos hacen sus nidos, madera, basura, matorrales, etcétera, eso contamina incluso hasta frutos silvestres, que por ahí la gente consume frutos de lugares donde pueda haber roedores. Esa también puede ser una vía de contagio porque es una vía de contacto con las secreciones del roedor. Claro, el gobierno ha recomendado no viajar a Epuyén por este brote, hay, bueno, por supuesto, decíamos nueve muertos, hay 26 casos confirmados, hay 70 personas aisladas, así que, bueno, tengamos en cuenta todo esto que está pasando en este momento en el sur del país, particularmente... Sí, son muchos los casos. ¿Cómo? Que son muchos los casos. Claro. Entonces, sí, la alerta, por supuesto, está trabajando la provincia, la localidad, la nación, acompañando todo el estudio y las medidas de prevención de esta situación, que por supuesto es muy preocupante. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención van desde cosas que hasta parecen sentido común a cosas más específicas como puede ser lo que comentábamos recién de los cuidados en los lugares de atención de los pacientes, en la terapia intensiva donde hay pacientes graves, en las salas de internación o las salas de consultorio. A estas medidas que parecen... El hecho de evitar el contacto con rodores a uno le parece como, bueno, hasta lógico, pero bueno, son medidas de evitar... Por ejemplo, si estás en un lugar donde ha estado una cabaña, donde ha estado cerrado mucho tiempo, bueno, todo lo que es la ventilación, el manejo, tratar de evitar escobas que pueden vehiculizar el polvo que puede tener, secreciones de rodedores, ventilarlo un tiempo largo, evitar los lugares donde pueden anidar los rodedores en el peridomicilio, porque esa es en realidad la manera en que el hombre tiene contacto con los rodedores, es en sus lugares de vivienda o de acampe, lo que es, si uno va a un campamento, tratar de usar, de no dormir sobre el piso donde pueda haber secreciones de rodedores, sino en una carpa que tenga cierre hermético, que tenga piso, tratar de, si hay basurales cerca de la casa, que estén lejos de la casa, se habla de un radio de más o menos 30 metros, limpiar toda la zona, esta es una enfermedad que se asocia mucho a ese tipo de actividades rurales o actividades de campamento, de excursiones, de trabajador rural, ¿no? Sí, una preguntita, se habla también de las latitas, de tener cuidado con las latitas que se compran en los super, de no tomar de la latita, de no tomar de la latita, o de limpiarla antes de ponerla al refrigerador, me parece elemental, ¿no?, que no tomar de la latita, pero hay mucha gente que toma de la latita, se la compra en un cuerpo, claro, pero por eso, me parece, ¿no?, doctor, sí, eso es cierto, en realidad también es cierto que depende cuánto tiempo estuvo acumulada esa lata antes de la venta, en general, eso siempre se habló, pero en este caso en particular no tiene un alto impacto porque muchas de las personas que han tenido la enfermedad en realidad pertenecen a un área donde hay contacto con roedores, o sea, como siempre se dice en estas situaciones, es importante prevenir, pero no alarmar ni preocuparse en exceso. Ese caso, esa pregunta puntual, es cierto que uno debería tener la medida de precaución, pero se tienen que dar demasiadas condiciones de contacto de esas latas con las secreciones como para que pueda ser un peligro real y trascendente, ¿no? O sea, mejor no tomar de la lata, pero tampoco es una cosa que vas a tomar de una lata y te vas a contagiar. Exactamente, exactamente. Perfecto. Gracias. Lo último que te quiero consultar, Gustavo, es relacionado con este fenómeno que se está dando con el tema de la fiebre amarilla en Brasil y la gente que sí o sí tiene que vacunarse para viajar a Brasil. Sí, la diferencia de este año con respecto a años anteriores, siempre se decía que cuando uno viajaba al sur de Brasil no tenía que tener precauciones con fiebre amarilla y este año sí, porque si bien no ha habido un aumento muy importante de casos, hay más bien casos sospechosos que confirmados, la autoridad de salud mundiales, o sea, por ejemplo, si uno consulta en el FNC, que es el centro de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, ellos recomiendan a sus habitantes, si van a concurrir al sur de Brasil, por ejemplo, Florianópolis, que es un lugar muy concurrido, si bien no ha habido un aumento muy importante de casos, se recomienda la vacunación. Ese es el cambio de este año con respecto a años anteriores y ha hecho que, por supuesto, como los argentinos viajamos mucho a esa zona del sur de Brasil, se ha armado todo este lío de conseguir la vacunación, por eso es muy importante que la gente que tenga programado un viaje concurra con tiempo, porque las dosis son gratuitas, las suministra, en este caso, la provincia de Santa Fe, pero hay mucha demanda porque hay mucha gente que viaja para esa zona, hay mucha gente que no tiene vacunación previa, esa es otra cosa que hay que aclarar. Desde el año 2016, si uno ya tiene colocada alguna dosis, no necesita nunca más reforzar la vacunación, antes se hacía cada 10 años, ahora con una sola vez que esté vacunado alcanza, pero, te repito, como esto cambió este año, bueno, originó mucha demanda y está originando mucha demanda en los vacunatorios, esta es una vacuna gratuita, pero que requiere, como cualquier vacuna, un comprobante de que la vacuna se realizó. También es importante aclararle a la gente que Brasil no pide el carnet de vacuna para ingresar al país, pero es una medida preventiva porque ha habido circulación, repito, no de alto impacto, pero las autoridades internacionales y la Argentina adhiere a eso, recomienda, y la provincia de Santa Fe, recomiendan vacunar para ir a las plazas del sur de Brasil este año. Está claro. Gustavo, gracias, quiero decirle... A los oyentes que Gustavo Escurra, porque tenemos muchos oyentes que son simpatizantes de Colón, Gustavo es hijo de quien fuera, presidente de Colón, César Escurra, a quien por supuesto recordamos, también Ramón seguramente recuerda a César Ramón Mantra, que está aquí como ex jugador y ex técnico de la institución rojinegra. Así que seguramente habrás estado muchas veces en la cancha, Gustavo. Sí, 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 acompañando a César. Acompaniendo a la familia. Un gran abrazo, Gustavo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, mucho cariño para todos. Saludos. Doctor Gustavo Escurra, infectólogo que participaba de nuestro programa.